Amigos, ¿se han preguntado en alguna ocasión qué es un storytelling y cómo puede utilizarse esta técnica en los negocios? Pues para hablar de este asunto, hoy tengo el gusto de saludar a el exdirector de análisis avanzado de AT&T México y actual CEO y fundador de Azul Chiclamino, la casa del storytelling. Es Rodrigo Yop. Rodrigo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues entrando en materia, Rodrigo, ¿a qué te dedicas? Soy un storyteller y un number teller. Un number teller es una persona que cuenta historias con números. Siempre hay que tener una referencia, un indicador, un KPI, un número que avale la historia que estás contando en algún momento. Y si tú logras identificar cuál es el número que haga la relevancia, entonces eso genera credibilidad. Todas las historias que generamos tienen que tener una referencia importante numérica para que sea creíble y entonces generes eso mucho más fuerte de atracción con clientes, prospectos, conocidos, socios, etc. ¿Qué es un storyteller? Un storyteller es una persona que se dedica a contar historias. Se basa en temas de la narrativa. Todos los seres humanos somos narradores por naturaleza. Desde siempre, desde el inicio de la humanidad, hemos sido storytellers. Cuando dejamos de quitarnos los piojos unos a otros y dejamos de ser primates, nos convertimos en storytellers porque logramos articular la voz. Y ahí fue donde nos convertimos en humanidad. Desde entonces, transmitimos el conocimiento, la información, los valores de la humanidad a través de las historias. Y las historias nos enfocamos exactamente en eso, en contar historias. Eso es un storyteller. Un storyteller de negocios es una persona que efectivamente cuenta historias de negocios a través de su voz, a través de cualquiera de los medios típicos que tenemos y que aprovechamos. ¿Es efectivo el storytelling? Sí, mucho. Todas las organizaciones tienen que tener un Chief Storytelling Officer. Esto es una persona que sea capaz de contar historias desde la perspectiva específica que tengan. Ya sea desde la dirección general, tienen que tener la capacidad de contar historias hacia adentro de la organización e historias hacia afuera, que sean capaces de inspirar y de mostrar exactamente qué es lo que hacemos. Las relaciones públicas tienen que tener la capacidad de contar historias, más que describir productos, industrias, empresas, cuestiones. Tienen que contar la historia de lo que hace, de lo que sucede, de la forma en la que se genera todo ese fruto de la organización. Todas las organizaciones necesitan tener ventas. Tienen que ser una organización súper fuerte y profunda de contar historias. ¿Por qué? Porque necesitamos empatizar a profundidad con los clientes. Marketing tiene que contar historias más que describir productos. Ese es el gran secreto. ¿Cuáles son las habilidades que crees que debe tener un Storyteller? Es algo muy sencillo. Tiene que tener la capacidad de poder escribir esa historia, de poder entender exactamente cómo funciona el mercado, cómo funciona su industria, su empresa, y después tiene que poder escribir esa historia. Pero también tiene que poder comunicarla y desarrollarla a través de diferentes medios. Los medios tradicionales de radio, televisión, medios escritos, pero medios de redes digitales actuales, y poder contar las historias. Tiene que poder tener la capacidad, sobre todo, de narrar la historia. Porque no es lo mismo contar una historia de una forma plana, de una forma gris, en donde sea completamente aburrido, y que puedas dormir incluso un tecolote. Pero la parte importante es tener esa capacidad narrativa, en donde puedas subir las emociones, bajar las emociones, los tonos de voz, los cambiantes. La velocidad de la conversación tiene mucho que ver con exactamente lo que queremos comunicar. Y esas emociones se van a notar efectivamente cuando tú cuentas una historia de una forma rápida, lenta, con tonos, y con una narrativa correcta. Si nosotros logramos identificar esas habilidades en cada una de las personas, vamos a identificar quién es el perfecto storyteller dentro de una organización. ¿Cuáles son las cuatro historias que todo storyteller debe tener en los negocios? Son cuatro historias las que todos tenemos que entender. Primero, la historia de yo. Yo, yo soy una historia de todo lo que hago, de dónde vengo, qué hago. Todo lo que yo soy es una historia. Y tengo que comunicarlo bien en tres actos específicos. Uno, de dónde vengo, qué estudié, dónde trabajé, cuáles son mis credenciales. Qué hago ahorita, dónde estoy trabajando. Y después, viendo hacia el futuro, hacia dónde me dirijo y en qué te puedo ayudar. Los tres actos, pasado, presente y futuro, van a contar una historia perfecta de los productos y de la organización y de quién soy, sobre todo, para generar credibilidad. La segunda historia, después de la historia de yo, tengo que contar la historia de la empresa. La empresa tiene su propia historia. La empresa tiene que contar de dónde viene, qué hace y hacia dónde puede ir, en qué nos puede ayudar. La tercera historia que todo storyteller debe tener es la historia de sus productos o servicios, pero no lo que resuelven, lo que hacen, sino cómo un personaje se aprovecha del producto y del servicio para mejorar su vida o para llegar más lejos o para ser mejor y para crecer. Si nosotros logramos contar nuestro producto o servicio a través de una historia, vamos a ser mucho más grandes. Y la cuarta historia que tenemos que contar es la historia de la industria. A través de esta historia, yo voy a ser capaz de poder contar específicamente que conozco dónde estoy metido, cuáles son las problemáticas de la industria, las situaciones, las complejidades. Y entonces yo voy a generar credibilidad porque la gente va a querer trabajar conmigo. Ese es un experto de la industria. Yo quiero trabajar con él porque las ha visto todas en su carrera. Y eso es lo que queremos contar. Las cuatro historias. La historia de yo, la historia de mi empresa, la historia de mi producto o servicio y la historia de mi industria. Pues amigos, ¿qué les ha parecido esta interesante entrevista con Rodrigo Job, el fundador de Azul Chiclamino, la casa del storytelling y además exdirector, nada menos que de análisis avanzado de AT&T México. Rodrigo, qué gusto haberte saludado en esta ocasión. Pues así es, un gran consultor de marketing empresarial, Rodrigo Job, que ha estado con ustedes en esta ocasión, en esta entrevista cortesía de nuestros amigos de Smart Speakers en una producción especial de RR Noticias. Si tú quieres contratar a los más grandes líderes del mundo empresarial, social y o político, contáctanos en www.smartspeakersweb.com Smart Speakers, el buro de conferencistas más importante de Latinoamérica. Recuerda, www.smartspeakersweb.com